Desde la separación de ambos, ¿qué ha sido la parte más difícil de sus carreras como solistas? Fíjate, yo creo que bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier profesión, tener éxito siempre es un reto, ¿sabes? Y cuando las cosas simplemente son fáciles, al final dejamos de apreciarlas. Te podemos decir que ha sido un camino, obviamente ya teníamos bastantes años de carrera en distintas agrupaciones, incluyendo nuestro dúo, antes de tomar la decisión de ser solistas. Pero no te podemos decir que fue una batalla y que fue súper difícil, ¿sabes? Gracias a Dios, ambos pudimos construir una carrera bastante sólida como solistas, viajar alrededor del mundo, poder construir una nueva base de fanáticos. Pero yo creo que no llamándolo difícil, sino que adverso quizás, lo más rudo es venir de trabajar con un compañero que quizás tomaba la rienda de un 50% de las cosas y tener que encargarte de un 100%, ¿me explico? Yo creo que eso es lo más cuesta arriba, venir acostumbrado a tener una mano amiga siempre que te ayude a tomar decisiones o que te ayude a emprender proyectos y de repente estás en un punto donde pensaste que ibas a descansar más y al final te das cuenta de que se te duplica el trabajo porque lo que antes hacían dos le toca hacerlo uno. Pero eso nos ayudó mucho a aprender también y a entender y apreciar la labor de cada uno dentro de lo que construimos juntos que es nuestro dúo llamado Chino y Nacho. Yo creo que nada pasa por casualidad y agradecemos mucho este tiempo que tuvimos en nuestras fases individuales. Primero que nada, háblenos sobre el concepto del video, porque saben que en Ultrafiesta tenemos full video. Y segundo, ¿cómo hicieron para que no se filtrara toda esta información? Porque me imagino que tomó un tiempo entre que salió el video y todo y lo mantuvieron muy bien. Había un tipo de regla donde no había podido ver celulares en el set del video musical. Hablenos sobre esto. Ok, primero el concepto del video, pues al final nosotros relacionamos la canción y su contenido con una ideología, ¿sabes? Y la ideología básicamente es que el amor es la solución de todo, inclusive de lo que para nosotros resultan ser diferencias obvias, ¿no? Entre la sociedad, todo el tiempo estamos buscando catalogar o clasificar todo, a las personas, a las cosas, ¿sabes? Ponerle un calificativo a todo, ¿no? Y básicamente lo que queremos es expresar que lo raro del ser humano no son las diferencias, sino lo raro del ser humano es que no resuelva las cosas con amor, ¿sabes? Y al final del día, la religión se ve, las diferencias religiosas se ven significadas por el amor, siempre que el amor gane. Al igual las diferencias o preferencias sexuales, la raza, ¿sabes? Tratando de, digamos, de eliminar todo eso e igualarnos en una misma posición de seres humanos, pues, le presentamos esa manera y esa visión a nuestro director y nos llegó con esta historia maravillosa de unas cuantas historias mezcladas en el mismo video, a pesar del corto tiempo logró contar todas las historias de principio a fin y a nosotros nos encantó, ¿no? Ahora, con respecto a cómo fue, pues sí, yo creo que todo el mundo cuando empezó a trabajar con nosotros, hablando en temas de producción, desde la producción musical hasta la producción visual, todo el equipo, como nos conoce desde hace años y, digamos, de alguna manera entienden toda la historia que hemos venido viviendo, creo que ya estaba implícito que esto tenía que ser algo que lo hiciéramos de manera íntima y clandestina y que no hiciéramos bulla, sobre todo para no crear una expectativa, ¿sabes? Porque lo más importante es que la gente se sorprendiera en positivo, que la sorpresa fuera desde el principio, que desde la salida hasta lo que veía, ¿no? Porque si no íbamos a anunciar algo, quizás la gente se lo imaginaba más pequeño o más grande y queríamos cumplir con la expectativa que la gente pudiera tener. Así que creo que todo el mundo se sumó a nuestra causa y todo el mundo, antes de pensar, digamos, en brillar con la noticia y darla, todo el mundo pensó en el trabajo y lo hicieron bastante bien. Todo el equipo que formó parte de la reunión, desde la música, como te dije, hasta el video musical, se alinearon para que esto saliera cuando tenía que salir y como te dije. Bueno, muchos queremos saber, ustedes a pesar de que volvieron como Chino y Nacho, ¿van a seguir con sus proyectos de solistas al tiempo? No, mira, por ahora nos estamos divirtiendo muchísimo con toda esta nueva etapa de Chino y Nacho. Estamos creando música en un futuro, pues obviamente cada quien podrá tener la libertad de hacer también canciones aparte, otros proyectos, pero por ahora yo creo que estamos concentrando todas las energías en este proyecto. Hay muchas canciones que vamos a compartir próximamente. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento de otras canciones, pero ya estamos trabajando en eso. Y yo creo que, mira, después de tanto tiempo de que el proyecto, pues, obviamente ha comenzado de una forma tan bonita, como digo yo, con el pie derecho, pues yo creo que hay que mantener esa energía, pues, y en cierta forma, yo creo que por ahora vamos a estar trabajando y concentrando todas las energías en el proyecto. Viendo en las redes sociales que la gente compartía el hashtag que regresen Chino y Nacho. Y me encantó porque complacieron a todos sus fanáticos. Y a pesar de que hicieron este redescubrimiento de quiénes eran ustedes musicalmente a la hora de componer esta canción raro, creo que comparte mucho de su esencia, mucho de quiénes son y mucho de lo que ustedes transmiten a través de las redes, que es el amor sin distinción alguna, la comprensión y la empatía. Y qué bueno que pueda salir esta canción precisamente en el contexto que estamos viviendo ahora en el mundo entero. Entonces me gustaría saber qué opinión les merece a ustedes al respecto. Que la gente se esté uniendo más, que la industria en el mundo estén cambiando. Y sobre todo que empecemos a pensar más en el prójimo que en uno mismo. ¿Quién fue el último que contestó? Tú o yo, no recuerdo. Sí, sí, vienes tú. Ok, bueno, mira hermano, yo creo que este tipo de situaciones, este tipo de cosas que nos pasan, pues tienen que ayudarnos definitivamente a ser mejores seres humanos, mejores personas y tratar de ser una mejor sociedad, ¿no? Definitivamente yo creo que lo que viene es un mundo de reinvención, sobre todo pues en la industria musical. Para nosotros, parte de lo que es el lanzamiento de Raro Life at Home, se está dando en un contexto también totalmente novedoso y que nunca habíamos trabajado. Pero sí, realmente yo creo que en cierta forma haber compartido o haber realizado la reunión de Chino y Nacho en este momento, a pesar de que fue mucho antes de que pasara esto del coronavirus y todo lo de la pandemia. Pues yo creo que es un aliciente, ¿no? A tantas cosas, pues que están viviendo sobre todo pues también los venezolanos en nuestro país. Yo creo que es un ejemplo claro y firme de unión, de solidaridad, de reconciliación y cosas bonitas, ¿no? Yo creo que teníamos mucho tiempo sin hablar Nacho y yo y cuando tuvimos la oportunidad, yo creo que en cierta forma nos dimos cuenta de que la magia, de que el cariño pues y el respeto sobre todo, estaba como siempre ahí presente. Así que en cierta forma tratamos de plasmar eso en la música y yo creo que Raro fue la mejor opción para poder compartir con todos nuestros fanáticos esta reunión. Hasta ahorita tienen millones de visitas, gracias a Dios, en las redes sociales, en las plataformas musicales. Y esperemos pues que nada, toda la música que estamos preparando pues les llegue al corazón, sea realmente pues especial para ustedes. Y pues nada, estamos acá con el mejor cariño y la mejor disposición del mundo. Y bueno Nacho, un gusto siempre saludarlos por acá en el encierro. Cuéntenme una pregunta sencillita, hablando de Raro. En estos tiempos de pandemia y cuarentena, ¿qué es lo más raro que han visto? Bueno, yo creo que ya la pandemia y el tener que vivir encerrado y encontrarnos con una cosa sin precedentes e inimaginable es algo bastante raro, ¿sabes? Muy, muy raro el hecho de tener que separarnos, de no poder brindarnos, sobre todo cuando más lo queremos, un abrazo o estrecharnos la mano. Creo que es algo bastante raro y nos resulta bastante raro también que todavía haya gente que no esté sacando nada positivo de esto, ¿sabes? Todavía no, nos parece bastante raro que no haya gente que haya encontrado solidaridad en su corazón o que haya encontrado una pizca de bondad al hacerse, digamos, un autoanálisis, ¿sabes? Porque nos parece bastante raro que todavía haya ataques entre la gente a través de las redes sociales y que el mundo no esté dando el cambio que necesita dar para que le demostremos a Dios que realmente estamos aprendiendo una lección de todo esto.